muy buenas a todos hoy estamos en un vídeo un poquito especial hoy tenemos una entrevista al canal una primera entrevista al canal y bueno nada más y nada menos que a mario que posiblemente lo conozcáis muchos de aquí como el dibujo de mario que es un canal bastante reconocido en este sector mario muchas gracias por venir es un placer tenerte aquí y vamos a hacerte unas preguntillas y bueno que tanto profesionales como algo personales no quiero saber tu opinión así que nada muchas gracias por estar aquí y espero que te guste muchas gracias a ti obviamente vamos yo estoy encantado de esta invitación el agradecimiento pues es mío vamos al 100% así que bueno pues estoy con ganas de empezar y bueno es todo un honor el ser entrevistado por ti la verdad que vamos desde hace años ya te veía tu contenido así que vamos me encanta el poder estar aquí y de verdad que me hace mucha ilusión que estés aquí porque es un canal eres por un perfil un canal una persona que le tenía ficha de hace un montón de tiempo y de verdad tío que tengo que dar la enhorabuena por tu crecimiento tan exponencial de tu canal y de hacer de verdad la enhorabuena por por el contenido que subes y de verdad creo que aportas mucho a la comunidad lo que es un tío muy sano tío y nada el placer es mío de tenerte aquí de verdad que sí jolín que bueno pues vale me voy aquí a sonrojar y todo pero muchísimas gracias vamos para mí es tu lujo y a ver eso que tiene yo digamos que empecé youtube y afortunadamente pues ha sido un crecimiento súper grande pero al fin y al cabo yo pues hace nada era pues un fan de todos vosotros a yo pues veía sabita te veía a ti la gente que ya pues llevo un tiempo youtube y claro para mí es todo un honor pues ahora poder pues eso estar aquí hablando contigo vamos yo creo que ambos estamos iguales como que está aquí vaya eres como la imagen de que el alumno supera al maestro totalmente sabes está por ver porque soy yo hay conocimiento y tal eso siempre lo diré soy muy principiante o sea porque llegamos que yo a ver el canal cuando estaba empezando en el hacking entonces ya ya podéis imaginarlo digamos que mi filosofía fue bueno mientras voy aprendiendo pues me hago un canal y voy enseñando entonces claro es como que yo sigo solo muy alumno porque estoy todavía pues asomiendo muchísimos conocimientos os veo a todos yo sigo aprendiendo de vosotros yo creo que todos somos eternos alumnos al final siempre estamos todos aprendiendo y así es la cuestión siempre está aprendiendo y siempre vas a tener lo mismo que es el síndrome del impostor siempre va a estar presente empezamos por la primera pregunta que es cómo te involucraste en el mundo de la ciberseguridad y qué te motivó a crear este canal de youtube bueno muy interesante esa pregunta básicamente yo pues antes de empezar en ciberseguridad empecé en informática pues claro es un tema muy importante yo pues estando metido dentro de la informática que empecé con el ciclo de asil pues al poco afortunadamente pero bueno pude empezar a trabajar yo es decir empecé así de forma online y ya pues a trabajar de ello informático tuvo tuve pues primero un trabajo que era informático genérico no quedamos con vida a colegios y vamos a conocer si bueno pues era instalar equipos instalar y pero si el típico trabajo inicial de informática que estaba genial y tal luego ya fue cuando hice el cambio y bueno cambio el más siguiente pues era un empleo temporal que se aposar un proyecto que fue de medio año acabó el medio año acabó el proyecto y bueno pues tuve también a suerte de justo empezar a trabajar pero dentro de otra empresa en calle mini de ciberseguridad blue team entonces claro wow ahí ya fue que digamos que yo encontré de rebote porque claro yo en esa época decía bueno el empleo el que sea dentro de la informática me da igual que sea de ciberseguridad de devops de programador o sea yo me encantó vaya entonces claro que bueno y qué es lo que te motivó a abrir este canal voy a enfocarnos en ciberseguridad claro aquí ya el tema está que yo pues cuando empecé con la informática antes de empezar en ciberseguridad yo ya me abrió un canal anterior a que tengo ahora mismo que es el pingüino tech o sea como como suena es mi canal anterior que allá de ahí pues están medio abandonado medio está como en pausa y es un canal de informática en general o sea el señor inus docker o sea todo lo que iba aprendiendo pues iba enseñando entonces digamos que mi idea sería fue de en cuanto empecé con la informática yo de la que iba aprendiendo en general pues iba también haciéndome un canal y llegando a compartir todo eso qué pasa que luego pues empecé a trabajar de calle mini empecé en ciberseguridad y dice vale pues yo ahora quiero especializarme en ciberseguridad una vez que ya estoy dentro de la informática 2 pero suplicó que dije vale pues en qué parte de la ciberseguridad empiezo que es habla la parte más guay o que te llama el hacking o bebé pues eso empecé a perder hacking y eso explicaba pues hacerme un canal nuevo que sea 100% de hacking porque yo quería pues generar un público llegar a gente y tener el contacto con la gente porque el figurote el canal anterior digamos que no tenía un vínculo así bueno con la comunidad en ese sentido porque eran vídeos genéricos que no generaban engagement por así decirlo en cambio el canal de hacking pues sí que ya a nosotros la comunidad generarse un público y era algo que tenemos las ganas y además tengo que decir en matizto que acabamos de venir de un directo y que nos envoce el segundo barrio a su canal y tengo que decir que su comunidad es totalmente lo cierto lo que dice una comunidad muy buen rollera que es una fútbol en como si y es muy bonito y muchas gracias por haberlo invitado a tu a tu directo o pasaron gratis a la película y es 10 de 10 tendrá que si ha sabido crear una comunidad muy chula tío oye y una otra pregunta es cuáles fueron tus primeros pasos fue estudios en la ciberseguridad eso creo que lo has comentado un poco antes no sí entonces si no tengo entendido mal te diste el grado superior de así y esto yo mi caso es que es muy random usa toda mi historia laboral porque tengo el grado en derecho o sea yo antes de estar con informática o 18 años pues empecemos lo típico haces el bachiller la la pau y tal y cual y luego pues bueno digamos que eliges no yo estaba entre informática o derecho en ese poco claro hacer un ciclo estaba como un poco mal visto en general entonces al final pues digamos que entré en derecho porque era como lo que ha visto mejor no un grado no no sé qué o no sé cuánto y nada y lo hice muy a duras penas en el sentido de que no me atraía nada pero así conseguí acabarlo y bueno cuando lo acabé trabajé de ello pero nunca me llamó probé ser abogado a las esas bocas artes tú de prácticas con abogados y tal ya estuve también luego llegando a trabajar en una de tt de recursos humanos típico empleo eso de hacer este día en das y bueno privacurricular pero no no era lo que me llamaba y a mí eso siempre me encantaban la informática entonces claro ahí ya fue cuando empecé un poquito bueno ya ya de antes allí haciendo el grado en derecho yo ya estaba aprendiendo a manejar linux o sea aprendía un poquito a programar si no fue un poco que lo aprendí de forma autodidacta lo que pasa que luego cuando ya estaba trabajando en recursos humanos dice es que es ahora o nunca si quiero cumplir el sueño de hoy pues quiero ser bueno en esto quiero por trabajar informático y fue un cambio super duro porque o sea tampoco sabía si iba a salir bien o no pero bueno fui para allá entonces ahí fue cuando empecé a hacer así de forma online y fue empezar el ciclo y empezar a avanzar ya de informático fue muy muy rando todo que guay que 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 cambio no es tener en tres dos como dos paradigmas no la de derechos o la informática que nadie que ver con con la otra nada que ver nada que ver vamos el derecho ya o sea se me olvidó ya casi todo eso si es como toda la vida pero es muy rando es muy rando a la verdad si a fuego de pc así hice luego decirlo así y aquí estoy y luego ya fue eso cuando tuve pues el trabajo de la colección haciendo el tema de los equipos y luego el calle mini luego ya pues fui eso en guays que es bueno pues un poco donde estoy ahora ya fue un poco así vaya guay que guay sí que es verdad que has tocado un tema importante y es que antes los grados superiores como tal se veían mal no sería como que era algo para tontos si ahora esto justo ha cambiado mucho ese paradigma ahora es como como que la carrera la gente no empieza a ver dependiendo del campo evidentemente no empieza a ver como algo ya obsoleto y la gente está tirando ya mucho más por los grados superiores no porque es algo mucho más práctico no entonces claro antes se veía mucho se veían más los grados superiores y ahora viendo a 100% si el tema de un ciclo es que en dos años a ver es verdad o sea yo siempre opinaré que uno aprende más rápido de forma 100% autodidacta pero creo que un ciclo es ideal para tener pues un título primero oficial que eso siempre es algo 100% recomendable en mi opinión y luego además que es que muy muy rápido empiezas a trabajar empiezas en prácticas y trabajas en año y medio ya estás en prácticas y eso es algo que la carrera no lo da yo es así si tienen la ocasión yo le diría que sea como mínimo tengo un título oficial un ciclo que salga así así yo lo ideal bueno así lo es m r o sea en ambos casos no yo es m r no no lo hice pero bueno debe ser similar así y en ese sentido está genial porque aprendes lo básico es m r es el grado medio y así es un poco más avanzado realmente claro ahora sí son temáticas es tema redes tema o sea informática genérica que eso está muy bien para la ciberseguridad yo creo luego luego bueno luego ya sería ideal pues también tener la am y daos porque si tienes un un bagaje importante obviamente pero yo diría que como mínimo obtener un ciclo de cp que ya veis que rápido que se hace así eso en dos años y ya luego trabajas y luego mientras haces el ciclo cosa que yo haría vaya mientras hace ese ciclo estudiar hacking porque es verdad que el hacking eso no lo será no no se dan ni en asim ni en la carrera en ningún sitio eso es cosa de uno y una recomendación muy importante que la gente quiera aprender si es que se pase sin duda por el canal de de tingüero de mario creo que ambos empezamos ahora con la misma filosofía yo sé poquito pero ese poquito que se me voy a trasludo y eso es como muchas veces nuestros conocimientos se asientan cuando tú estás explicando algo a alguien y el hecho de usar un vídeo explicando en voz alta te hace sentar mucho van esos conocimientos que tú ya tienes entonces explicar y transmitir realmente también te hace como ostras diciendo en voz alta he llegado a la conclusión que me faltaba ese clic pero lo acabo de asimilar yo mismo que está aspirado de algo se ha explicado algo en el vídeo que ni siquiera entendía al fin por cien ahora lo puedo decir digo ostras me ha hecho clic en tu canal de youtube cuáles son los temas o vídeos que han tenido más éxito y por qué crees que atrae tanta gente su tema súper interesante aquí ya atrás en el juego el tema del seo más que del hacking informática más eso el tema seo el marketing quizás el ver estadísticas ver un poco en lo que llega a buscar la gente a mí la verdad sea siempre el tema del seo y del marketing un poco y el tema youtube o sea siempre me encantó entonces yo creo que youtube en general o sea lo ideal dentro de un canal de hacking o ciberseguridad creo que es encontrar ese equilibrio entre un tema que aporte que enseñe que sea técnico pero que no sea tan avanzado como para espantar a la mayoría de la gente yo creo que es el equilibrio que yo estoy intentando encontrar y creo que estoy ahí o sea un vídeo por ejemplo que que tres que te entretenga pero que a su vez que te enseñe especialmente es muy por ejemplo le pasa mucho en el que link es la red en más activo estoy y es que muchas veces hubo cosas que son a lo mejor un poco más avanzadas y tiene menos repercusión que a lo mejor algo que es mucho más superficial pero claro porque eso más superficial o más de dinero tiene hace tiene mucha más gente no puede ser que lo que lo entiende y lo va a repostear o lo apó nosotros que no entiende pues simplemente pasan del árbol entonces es justo lo que tú dices intentar encontrar un punto intermedio o intentar encontrar algo que es difícil es algo muy difícil pero bueno al final subes un público de todo algo más pequeña algo más avanzado claro algo intermedio y vas un poco pues así como como si si eso a ver es que yo creo que está en blanco por ejemplo el contenido tiktok contenido youtube y contenido tweets es como nivel 1 nivel 2 nivel 3 el tiktok debe ser un buen punto súper entretenido muy agrado que lo veas y sabes youtube es un punto medio es aportas enseñas pero también es entretenido y luego ya está tweets que ya es para con tiempo estudiar o sea tema técnico yo sólo verá que lo ideal de tener pues los tres sitios shorts vídeos sin más y tweets porque puedes aplicar todo está grabar es como más para tu día a día para no más exacto es más valioso creo crecer en instagram que en tiktok de hecho a mi tiktok es una red social que no me atrae mucho pero bueno al fin y al cabo es hacer un short y bueno pues digamos que lo pones en todos lados y ahora en cuanto a la formación de que plataformas recomiendas para las recomiendas para aprender qué buena pregunta sin duda sí sin duda sí pero yo aquí quiero añadir un punto quiero añadir un punto porque es verdad que la gente o sea siempre que empieza el hacking dice vale tenemos hojas de voz otra hija me se diseñan maravillosísimo pero también hay que tener en cuenta que existe un montón de opciones igual de buenas tenemos por ejemplo bulniks tenemos el hack may be bien tenemos también la comunidad hakin ético que también estamos allí pues llegando a subir máquinas ctf es un montón de opciones no entonces yo creo que lo ideal es tener en cuenta que tenemos un montón de opciones es verdad que entres a mi hija de voz es como lo más típico pero general este pago eso también es algo a tener en cuenta y lo mejor el hack may be o bulhap o bulniks hay máquinas que son impresionantes y es que aprendes igual y además es el local cosa que también está genial porque puedes importarte la máquina la importas de virtual box y digamos que tienes un control pleno de la de la de la máquina víctima entonces yo creo que lo ideal es pues enseñar con todas las plataformas y lo justo llegó el ideal es no casarse con ninguna y utilizar un poco lo que cada una te brinde no que una otra no te brinde no así que yo creo que a finales es una muy buena muy buena muy buena perspectiva sí mario que ahora sí ahora sí o sea para empezar eso así que recomiendo más incluso tres a mí creo que si bien ideal ideal para empezar o sea tiene está todo súper bien puesto o sea entras en una máquina y te pone vale es que que puerto está abierto que bueno corra el servicio ftp por ejemplo y lo pones entonces cuando aprende dice se vale pues el protocolo ftp suele funcionar por el protocolo de uno el ssh 22 y eso está muy bien entre jamie para empezar luego ya si ya tienes un nivel básico un poco ya medio ya puedes ahí cambiarte esto es esta pregunta yo creo que es un poco más complicada no a ver a ver tú qué opinas cómo ves el futuro de la ciberseguridad y relacionado con esto qué tendencias o avances tecnológicos crees que impactarán en el campo en el campo no claro muy interesante sí sí a ver yo creo que el futuro en este masivo la ciberseguridad creo que va más generando la informática general va más afortunadamente para para nosotros obviamente no o sea para más y eso implica que también a ciberseguridad también también creo que a ciberseguridad es un campo nuevo entre comillas que está saliendo por ejemplo si lo comparamos con el sector la programación pues en general es un sector mucho más estabilizado ya lleva tiempo y eso a diferencia de la ciberseguridad pues aquí ocurre todo lo contrario empieza tanto pues a nivel de empresas como también youtube por ejemplo youtube pues en ciberseguridad la mayoría de canales son son nuevos o están empezando y tal y cual cosa que no pasa en programación por ejemplo entonces claro yo creo que hace su seguridad está empezando y eso implica que en un futuro pues va a aumentar ahora ahora bien ya entra el debate de la inteligencia artificial hasta qué punto puede llegar a frenar pues el crecimiento de la de la ciberseguridad y es un tema muy interesante que yo la verdad que ahí yo creo que en general la inteligencia artificial lo que va a hacer va a ser un poco eliminar aquellos puestos quizás que llegan a ser de más exactamente ahí está automáticos que sean cosas de copiar y pegar esto en un excel que sea comprobar este dato en este otro dato y va a hacer falta mucho la lógica es decir pues un pet de estrés pues eso de analizar cosas que no pueda hacer la inteligencia artificial de momento en un futuro a saber eso es donde llega porque claro yo estoy hablando de a día de hoy igual en 15 años ha mejorado un montón que a veces artificial y cuidado que hacia el futuro en el tema de la inteligencia artificial también es como para el tema de los ataques de ingeniería social también va a facilitar los delincuentes de sanar ataques de ingeniería social pero sí también en parte sí que es verdad que la inteligencia artificial yo creo que ha venido para quedarse evidentemente y va a ser una ayuda pero también creo que para nosotros nos va a dar mucho más trabajo porque al final alguien que no sepa programar bien imagínate chat cpt y hazme un código que haga esto esto y esto y el código que te genera realmente es un código inseguro si te cumple la función pero es un código inseguro por ende va a ver va a empezar a ver una oleada de aplicaciones inseguras no así decirlo en base a que los programadores utilizan mucho el tecnología artificial y no son como capaces o no tienen un decir el tiempo realmente en crear el código por sí mismo y se ha visto muchas veces que hay que echa gpt genera por ejemplo códigos que son vulnerables a ese con inyección y este código está bien pero hay que sanitizar esa consulta esto sí que a lo mejor es un poco más personal pero creo que a la gente le gustará saberlos también una persona que ya sabemos de dónde tienes que has hecho dónde estás ahora tal seguro que mucha gente se pregunta qué proyectos no qué metas tienes para el futuro en relación con tu canal de youtube y tu carrera profesional de ciberseguridad sí bueno es un tema muy interesante creo que son dos puntos diferentes usar el tema youtube el tema por un lado la vida laboral y un poco pues el objetivo en cuanto a youtube mi objetivo es obviamente es seguir a tope tanto en youtube como en tweets igual a tiktok instagram twitter etcétera seguir mejorando seguir viendo un poquito el tema métricas como cómo va o sea que que le llega pues más a gustar a la gente que menos enfocada por ahí y youtube intentar llegar lo máximo posible muy bien y luego pues aparte bueno el tema proyectos yo mi intención es pues no únicamente tener un canal de youtube y tweets y ya está yo mi intención después es sacar digamos pues una academia que estoy pues a tope ahí dándole caña que yo creo que hay cosa de un mes va a salir a hacer cursos y yo quiero enfocarme más que ser youtube más enfocarme en docente en docente pues a corto plazo en la academia a tope y bueno en un futuro pues oye quién sabe si bueno pues podré ser ese profe en otros sitios pero al menos a corto plazo pues a tope con la academia academia online de ciberseguridad de hacking y eso es un poco dentro de el tema youtube y proyecto y luego en tema laboral pues la verdad que es un tema interesante por pasar llevo ya mucho tiempo pues en duda o bien en formación a 100% en enseñar a 100% o el petester obviamente el petesting es un fobic que tengo y me encanta y por eso todo por su canal de de hacking obviamente entonces estoy como hay enseñanza docencia y pentesting entonces ahí sí sí que es verdad que tengo que decir un poco sí sí así la última pregunta y es si puedes compartir una experiencia o alguna curiosidad alguna anécdota no que sea así más graciosa o que sea algo así como de sanseo no algo que te haya pasado últimamente que digas ostras esto si no hubiese sido porque no me conocen o debido a mi canal o a lo que hago etc etc o alguna anécdota graciosa o algo así que digas mira esto sí que me gustaría ponerlo contando como curiosidad claro aquí puede ser o bien dentro del campo de youtube o dentro del campo eso general trabajando etcétera etcétera y es curioso no sé yo diría pues digamos en tweets bueno sí diría el otro día estaba pues se lo sé que haciendo pues un streaming ahí en tweets y bueno estamos pues haciendo juntos un cdf una máquina y bueno pues hicimos el cambio pues estábamos en mi streaming y vamos pues a pasar al suyo y pues empecé pues a hacer una raíz a su cara y bueno pues de de repente el ob se reventó de esa perdimos toda la la cámara la la visión y es como que es gracioso porque es verdad que mi canal es siempre de enseñanza es como que en jaja y ciberseguridad pero a veces hoy estamos ahí el cachondeo y empezamos a reírnos un montón y no sé es algo no sé que eso siempre lo voy a recordar como un momento que ha visto tanto el directo al final que al final siempre si hago falla o falla por el próximo partidario y se puede hacer alguna presentación o algo nunca o nunca en la vida voy a hacer nada en vivo todo va a ser grabado y nunca porque porque si tiene que fallar a fallar a mejor lo tienes testeadis y si no pero en ese mismo año igual seguro que te va a fallar te va a fallar entonces son cosas que pasan y más cuando forman entonces en directo y tal yo sí que vi ese momento la verdad es que fue funcíos pues yo yo en eso tengo una última pregunta ya para para cerrar pues está esta buena charla es esta buena que te dice bueno sería digamos cuál es tu objetivo también o cuál es tu ilusión o tu aspiración un poco con tu canal de youtube bueno yo es que realmente mi canal de youtube siempre lo abrí con una comentación es decir yo siempre que me quería meter a estudiar down down no va a ser decir seguridad o una certificación siempre como que me he encontrado con nada con información de nada entonces para ver para más una persona que siempre se tiene la piscina entonces sin tener ningún tipo de información yo me tiraba entonces qué pasa que siempre he querido como crear este canal de mi experiencia con las cosas para cuando tú vayas a iniciarte por algo no tenga esa información de alguien que lo ha vivido y por lo menos tú has llegado a lo que tenerte a día de hoy pues sinceramente me gustaría seguir un poco con esa temática aunque sí que es verdad que te quiero dar un poco más de cariño un poco más de curro y tener como la idea de crear contenido más técnico y contenido más generalista que de alguna manera la gente le atraiga a este sector para crear una comunidad no siempre con la idea de compartir de que la gente aprenda y como me gustaría como intentar motivar o inculcar el hecho de crear comunidad crear equipo eso me gusta mucho al final esto para mí es un es un hobby el tema de los vídeos siempre sigo hobby me encanta no sé si en un futuro me veré como creador de contenidos algo que realmente no lo sé por el momento no llevo el momento sigo trabajando y sigo siendo vendeste y demás pero la idea va a seguir siendo crear contenido de mi experiencia o de guía sobre cosas que a la gente le sirva para acogerse a la hora de hacer certificaciones cursos o cualquier otra cosa pero siempre y cuando ahora a partir de ahora de un poco más de cano un poco más de cariño a cosas más técnicas más específicas no como la mejor es resolución de máquinas vídeos de eventos y demás entonces si hubo la temática de ahora de guiarte o de enseñarte o de intentarte dar una perspectiva o un apoyo a la hora de tomar una decisión y ya cuando le has tomado y tengas todo ese bagaje pues ya teméis tener contenido técnico del que puedas aprender y curar y desarrollarte en fin no sé si es un poco la dinámica que quiero tomar en que quiero seguir creciendo en este en este ámbito si es 100 programas gracias por haber venido espero que a todos vosotros que os haya ayudado este esta entrevista que os haya servido de algo no seguro que sí seguro que sí y nos veremos en siguientes siguientes vídeos y iremos a leer porque la verdad que estas cosas está genial y ya sea charlas o entrevistillas o retos juntos en en twitch o en youtube yo encantadísimo ha sido todo un placer yo al tanto de esta esta entrevista como la charla previa que hicimos en tweets de mi canal es un lujo un lujo igualmente mario pues nada yo hago un placer ya chicos muchas gracias una luz chau a ti y'all chau a ti y'all